Una persecución cinematográfica en pleno Concepción, carabineros motorizados que persiguen a tres delincuentes que huyen en un vehículo robado, acción desarrollada a toda velocidad donde incluso debido a la temeraria acción de los antisociales que se impactan con este bus de la locomoción colectiva. Una carrera por las arterias donde a los sujetos no les importaba el tránsito ni quienes se cruzaran por delante. Rápida acción seguida minuto a minuto por carabineros y que finalizó de golpe tras cruzar Pedro de Valdivia y tomar la costanera hacia Chihuayante. Impacto que eso sí no los detuvo debido a que continuaron la huida por el río Bío Bío. Y empezaron los disparos cruzados de ambos lados. Y de ahí se arrancaron para allá, después ya se perdieron ya, después se vieron allá cuando salieron en el agua. Rieron para abajo y empezaron, o sea, los disparos empezaron a cruzarse, porque los niños iban con pistola. ¿Ellos disparaban desde el agua? Sí, 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 los palacios iban cruzados, o sea, entre el carabineros y los jóvenes que iban arrancando para allá para el río. Disparos cruzados, vecinos temerosos y delincuentes que emprendieron huidas sin importar el desafío, aunque no llegarían muy lejos. A pesar de lo que avanzaron por el Bío Bío, no pudieron escapar de la persecución policial con la llegada de un helicóptero institucional. Los antisociales fueron rodeados y detenidos. Fue la violenta reacción de uno de los delincuentes, amplio operativo, donde incluso el suboficial Marcelo Muñoz resultó con lesiones leves. Existe un homicidio frustrado en contra de nuestro personal de carabinero. Y el procedimiento en sí se desarrolla bajo el amplio operativo y un despliegue apoyado por la prefectura aeropolicial de la octava zona de Bío Bío para poder dar con el paradero de estos peligrosos antisociales. Hay uno que mantiene ocho causas por delitos violentos. Los tres sujetos que protagonizaron esta cinematográfica huida por la intercomuna fueron puestos a disposición de la justicia. Robo con violencia cometido en la comuna de San Pedro, en el sector del Venado, en un domicilio particular en que resultaron víctimas lesionadas. Se indaga también la participación de estos mismos individuos en un delito de robo en un domicilio vecino. El ilícito que perjudicó a un funcionario policial que resultó lesionado en un delito que calificamos por el momento como un homicidio frustrado a un funcionario en servicio. Temeraria acción de los antisociales y una de las persecuciones más grandes realizadas en los últimos años en el Gran Concepción, la cual dejó a estos tres sujetos detenidos. ¡Gracias!